Hola amigos, ¿qué hacemos un día más? Soy Solano Magia y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo. Me ha atorado. ¿Quién estará en un cuesto? El periódico del rey maldito. Lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo conseguimos entrar. Entrodain, que está hecho un puto asco. Debería, yo que sé, ahora mismo, pues podrían contratar a alguna empresa, yo que sé, de limpieza o algo así. Porque no veas cómo olía. Y, una vez hecho esto, mira cómo te miran de lado. Mira, mira, mira. Eh, ya no te miran, tío. Qué gracioso. Vale, lo que vamos a hacer hoy, en este capítulo, es conseguir un objeto que se llama Arpa de Luna. Vale, esa Arpa de Luna, lo que vamos a hacer con ella, es a Ismari, con su enorme poder de elfo hermaforodita. Va a poder abrir algún, yo que sé, portar el espacio temporal y llevar 26 toneladas que pesa un barco. De acuerdo, pues a la mar, con alguna razón que desconozco. Por eso, nos ha dicho Ismari que lo podéis encontrar en algún lugar de un amigo que ya hayamos ayudado. Y, también, Angelo nos dijo que debería de estar en algún sitio que pertenezca a la realeza. Y, solo sabemos dos sitios que pertenecen a la realeza. Uno es Trodain y otro es a la... Bueno, iba a decir... Bueno, ¿ahora que estamos aquí? ¿Es verdad? Bueno, puede ser... Bueno, sí, realmente... Realmente, reinos en sí, solo está Trodain y este. Bueno, así que vamos a preguntarle a este buen hombre, el rey Pavan, que ya sabemos que ayudamos, valentemente, para que se reconciliara con su esposa. ¿Qué es tan muerta? ¿Qué es tan muerta? Nunca me olvidaré de ese día. Tu traes la visión de mi querida Sasha a mí. No puedo... Así que... ¿Qué es lo que te parece que te ha pasado en algún día de un buen día y lleno de la realeza? Ni de la realeza, ni un hombre de... No sé... De la antigua Edad Media o algo así. ¡Oh! ¡Vamos! Pero... 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 ¡Ahí está, este veteo! ¡Qué bonito! ¿También me lo vas a dar? Aquí estamos. ¿Qué? Tío, qué manera más putamente extraña de entrar en una cámara secreta, loco. Mola un taco, eso sí. Pero tío, ¿tú te imaginas que tienes que tirar una especie de símbolo, una piedra, y tiene que aterrizar directamente y centrada en un lugar específico, calculando exactamente la trayectoria, la fuerza del agua, la fuerza centrífuga a la hora de adentrarse en el agua? ¡Es imposible! O sea, macho. Es tan fácil como a una de las mujeres que tienes al lado, un pezón de una mujer de estas es una especie de dispositivo para pulsarlo y se abren las aguas. ¡Ya está! Por favor, tío. Ah, muy bien. ¿Son cofres vacíos? ¿Todo lo tuyo? ¿Cómo funciona la historia? Típica estratagema de rey diciendo, ¡Me han quitado todos mis poderes y todas mis posesiones! ¡No puedo pagar Hacienda! ¡Soy! ¡Soy completamente! ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Te imaginas que hemos sido nosotros para que no sospecéis? Pues sí, corre. Ah, vale. Ahora hay que esperar 25 minutos mirando esta puerta hasta que vengan los guardias. Venga, hasta ahora, chico. Es bromis. Vamos a ver si podemos conseguirla por nuestras manos. Y eso. Vale, pues ahora vamos a abrir una nueva zona. Un momentito porque quiero ver una cosa. A ver cuántas mini-metals hay a partir de aquí. Vale. Hay las mini-metals que yo quería. Vale, y aquí se ocultan bastantes objetos, bastantes enemigos, cosas bastante tochas. Aquí hay enemigos muy buenos que también estaban en el laberinto de los héroes. Son, literalmente, bozas de pasta. Quita, coño. Esas bozas de pasta dan mucha pasta. Pero que mucha. A lo mejor 200 y pico, 300 monedas cada una. Así que está bastante, bastante bien. Vamos a partirles la boca. Y furitopos, que son enemigos que no habíamos visto aún. Y como veis, podemos asestarle golpes bastante bestias. Y intentar destrozarlos mental, físicamente. ¿Vale? ¡Ha sobrevivido! ¿Roba monedas? ¿Roba monedas? Y no robo ninguna moneda a un puto bicho que está hecho de monedas. Me cago en mi puta existencia, tío. En fin. Tenemos casi... ¡Buah! Hemos ganado casi cuatro... ¡Buah! Hermano, creía que era Yangu's nombre. Vale. Estos ladrones pueden hacer algunas habilidades para privatizar alguno de vuestro equipo. Qué gracioso, ¿no? En fin. Tío, Yangu's. Yo qué sé, hermano. Quiero decir, a veces estás detrás de mí y tampoco sé exactamente dónde te posicionas. Vale, la historia es que esos enemigos pueden paralizarte, ¿vale? Y es bastante asqueroso. Muy bien. Pues eso, podéis ganar un montón de pasta. He ganado casi mil putas monedas luchando, haciendo tres batallas. Que es la hostia. Me acuerdo que es posible que en la zona esta de los... En la zona de los monstruos estos, del laberinto de los héroes, 15 monedas. ¡Buah! ¡Son jodidamente ricos! De verdad, tío. Qué habilidad de mía. O sea, es una locura. Las habilidades horribilis que tienen. ¡Oh! Una mano que te hace sasas en el sasas. Esta ya luchamos con ella. ¿Vale? Así que vamos a pasar. Luchamos contra él. Está guapo porque hablan así, no hablan... O algo así. O algo un puto taco. Y hablaremos con ellos cuando tengamos la ocasión. ¡Ja, ja, ja! En fin, y ahora estamos en un peñasco extraño. ¿Vale? Y aquí no tenemos que hacer absolutamente nada más. Posible que haya algún objeto bastante tocho por aquí. Creo que hay un cofre. Si mal recuerdo, ya sabemos que a partir de ahora podemos coger absolutamente todos los cofres de todos los sitios. No sé si este enemigo ya luchamos contra él. No sé si es el mismo. Quimera, sí. Esta quimera ya luchamos. Vale, hay topos muy fáciles, muy débiles. Que son SSK muertos muy débil. Si ha mementalizado, me mentalicé. Muy bien. Mentalízate esta y mentalízate estas. ¡Ja, ja! Vale, las quimeras ya luchamos contra ellas. Realmente hemos hecho todos los bichos ya pertinentes que han visto y hay por haber. Por lo tanto, continuemos. Vamos a abrir esto que es una simiente si mal no recuerdo. Pero si me mientes, que sepas que te odio. Es una simiente, sí. Me mentió. ¡Ja, ja! Me mentió, ¿eh? No, me mentió. ¿Por qué soy del subnormal, tío? De verdad, tío. Parece que tengo esquizofrenia o algo así. Están tan gordos. Mira, mira. Están tan gordos que no pueden ni ir a por mí. Pobrecillos. Vale. Objeto muy importante. Vamos por aquí antes de bajar por ahí abajo. Que es la madriguera. De lo que se supone que sea. ¿Vale? Y es Barry White. Sí que a mí me parece Barry White. Bueno. ¿Barry White o... El artista este es ciego, tío. ¡Oh! Podemos meterle un palizón a ese, tío. Vamos a ver el bicho ese que estadísticas tiene. Venga. Total. Este capítulo no es necesariamente largo. Iba a decir que... Bueno. A hacer un capítulo especial de subir de nivel. Pero mejor. Me espero al siguiente sitio. Que es cuando ya empiezan a ser las cosas bastante tochas. Bastante difíciles. Vale. Capitán Topo. Topota madre. A ver. Golpe machacante. Topota madre. Y... Hostia. Le ha hecho un crítico. ¡Hostia! Le ha hecho un super kill. Vale. Vale. Pues la verdad es que te vas a pirar. Realmente. Eres malísimo. No sé si hay tres pequeños topos. Estaría guapo saberlo. Creo que hay... Uno solo. Pero estaría guapo tener tres topos. Vale. Pues vamos a bajar por aquí. Ya hemos cogido todos los objetos necesarios habidos. Y por haber. Solo tenemos que coger ese objeto que es una mini medalla. Es bastante importante cogerlos. Ya sabemos que las mini medallas aquí otorgan bastantes objetos importantísimos para la batalla. Que puedan hacer que nos rompamos. Voy a luchar contigo. Vale. Bueno. Objetos importantes aquí. Hay un cofre con bastante pasta. Que es el que hay ahí. Si mal no recuerdo. Hay rocobombas. Hay más bichos de estos carceleros. Y nada más. Realmente. No hay nada, tío. He venido aquí para nada. Parece que hay una bajada por aquí, ¿no? ¿Cómo una bajada por aquí? ¿No me dejan bajar? Ah. Pues sí. Soy imbécil. Vale. Aquí hay una simiente de defensa que también estaría bien pillada. Aunque... Dos de defensa. Ya ves tú. Vale. 1500 monedas. Esto es bastante. 8500. ¡No! ¿Ya han curso otra vez? No, hombre. Vale. Cáncer, pero es ladrones. No saben ni dónde están. Por lo tanto, van a recibir rabo. ¿Cómo se recibe rabo? Pues se recibe con ataques aéreos. Se recibe con ataques de corte. Y se recibe con zas. Vale. Nada por aquí. Nada por allá. Este ojete no lo había visto antes. Vale. Estos ojetes se pueden cabrear. Pueden aumentar drásticamente su ataque y su defensa. Si les bajan la vida un porcentaje. Porcentaje que no sé exactamente cuál es. Pero es un porcentaje. Vale. Cuatro de vida. Realmente. Joder. Cómo estoy tan fuerte, tío. Y no es que... Bueno. Sí que es verdad que he luchado muchísimo porque quiero conseguir el 100% del bestiario. Es bastante fácil. Hasta que nos abrimos a Nuevo Mundo. Hostia, tío. He sujetado el café como si fuera un aristócrata, tío. Y no he bebido. Vale. ¡Cancelamos! Parece subnormal. Es que de verdad. A veces. Vale. ¿Podemos hablar con este topo? Ya estoy aquí. Ya he hecho que los estoy aquí. Tampoco he dado al jefe que me los haya llamado. Eso se da miedo. Cis, cis. Ah, sí. Es verdad. Dice cis, 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 cis. ¡Oh! Uno de mis huevos ha atacado. ¡Oh! Exploten. Explota, explotan, explotan. Explota, explota mi gorón. ¿Puedo fenecer, por favor? Evalúa. Pues evalúame esta. ¡Evalúame esta! Una moneda de oro, tío. Es que, Yangus, nos vamos a hacer ricos contigo, hermano. ¡Hostias! ¡Ojo con esto! ¡Ojo con esto! Es broma, no pasa nada. ¡Oh! Un nivel más para exterminio. Caduceo es una buena habilidad que creo que cura como una semicuración si tienes bastones equipado. A partir de aquí, de tener exterminio... Es que quiero ir a doble potencia. Es que doble potencia es la puta polla. Tener una doble potencia con más de uno... ¡Es goth! Y vamos a ir directamente ya a arcos, ¿vale? Cuando lleguemos a doble potencia. Vale, Caduceo. Perfecto. Y vamos a continuar. Caduceo es una habilidad de curación que cura como una semicuración sin gastar PM. Es una mierda. Es completamente basura. He dicho que era buena. ¿Por qué digo que era buena? Era buena, por ejemplo, si tienes gente que no cure realmente como Jessica si eso. Pero si no, no. Vale. Pero se puede ir a dos sitios diferentes. Vale, aquí está. Vamos a ver, tío. ¿Se parece un bicho, tío? ¿Parece un bicho de...? Ah, aquí está la siguiente. Perfecto. Una mini medalla. Hell yeah, boy. Hell yeah. Hemos cogido todos los objetos necesarios. Bien visto. Sí, por haber. Excepto uno. Es otro coferecito que está por aquí. Vale. Es ese. Que es un casco bastante peor que el que tenemos. Y ya sabemos que tenemos un buen cofre. Ahora es Cisceas. Es un humano. Perdón. Te vas a ser muy valiente. Si has venido hasta aquí abajo. Por favor, ayúdenos. Tenemos. Detengan a nuestro jefe. Desde que se hizo fan de Rosalía. Con esa arpa ha sido una pesadilla. Entiendo. Entiendo. Yo también soy Motomami. Vale. Cofre del tesoro. Ahora. Motoboy. Y es un casco de piedra. No es un casco malo. Por ahora. Pero ya sabéis que tenemos con Yangus. Que es el único que puede esquiparse este casco. Vale. Tenemos una corona de limo. Que además de ser un muy buen objeto de alquimia. Aumenta bastante las defensas ahora mismo. Y sí. Es un grandísimo objeto de alquimia. Vale, vamos a ver. Debería de prepararme realmente para la batalla final. Que va a ser mucho PM. Pero la verdad es que la batalla final va a ser una escabechina. De tamaño indiscutible. Vale. Exploto. 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 Es un grandísimo ataque la explosión. Eh, mira ese que es esta. Ha hecho un muro de luz. Los que tienen un muro de luz no pueden hacer ataques mágicos. Porque rebotan. Vale. Taquei Neo. Creía que lo iba a hacer al otro, tío. Y flecha de somnifla. Se ha dormido. Pero se ha dormido para siempre. Vale. 400 pavos. No veas. Si da una experiencia aquí también. Da muchísima experiencia en todos los lugares, tío. Vale. Y ya simplemente queda en un lugar. Vale. Quieres ir por aquí. Y es una bajada directamente por aquí. No hay ningún otro objeto. Si mal no recuerdo. Vale. Por lo tanto. Vamos a bajar drásticamente. Uh. Uh. Ratatatatata. Vale. Vamos a pasar de todo. Y ahí está el jefe. Vale. Lo que vamos a hacer es. Estamos bien. Quiero decir. Vamos a curarnos. Pero no hace falta. Vale. Pues vamos a poner. Este jefe es bastante asqueroso. Recordemos. Vale. Una cosa muy importante de este jefe. Anillo de Lurtidez. Vale. Vamos a hacer transferir. Y vamos a ponérselo a Angelo. Vale. ¿Por qué? Angelo. Con este niño de lucidez. La niño de lucidez defiende de ataques. Como ataques de alteración. Como parálisis. O también a confusión. Si tiene confusión. Defensa de confusión. Angelo. Vale. Tiene una habilidad muy muy buena. Vale. Que no podemos ver aquí. Porque solo es en batalla. Que reactiva a todos los enemigos. A todos los aliados. Que se llama reactivación. Si mal no recuerdo. Dios. Vaya timazo loco. ¿Veis? Es como barrio guay. Pero no. Como tiene las gafitas estas. ¿Cómo se llama? Me cago en la huelga puta. No me acuerdo. Tío. What the fuck? Es venido del Bronx este tío. Hell yeah. Motherfucker. Hostia puta. Solo espero que esto lo haya hecho un blanco. Samuel L. Jackson. En fin. Vamos a hablar con él. Vamos a luchar contra él. Está bastante guapa la batalla. Tiene ataques bastante poderosos. Pero. Realmente. Subiéndolos. Inventarizándolos. Va a ser bastante fácil. Hey yo. What's up. Motherfucker. This is a man's world. But I wouldn't be nothing. Nothing. Without an audience. Hostia. This is a man's world. Hostia. Entonces. Hostia. ¿Cómo se llamaba entonces? Ah. No me sale el artista tampoco tío. El de Sex Machine tío. Es ese de Sex Machine, ¿no? El de It's a man's world. But I ain't nothing but without woman. No sé. Vale. Dale, trío. Revientate. Alguien me dirá. Como. Eres un puto crack. Es un puto crack sacando mierdas de trompeta. Con una. Con una arpa, ¿eh? Con una arpa, ¿eh? Hell yeah, motherfucker. That's my N-word. Está bastante tocho. Está bastante tocho. Me ha molado. Están llorando los pobres. Están llorando. Hell yeah, boy. Let's go. Let's do that shit. Uh. Eh, un beast. Un beast, tío. Un beast. Let's go. No, hombre. ¿Habéis venido a robarme el arpa? ¿Cómo? No, no, no. Es que Yanguz tiene un bajo ahí. Tito guapo. Hostia, tú. Han hecho un topo negrata, tío. La madre que me parió. Vamos, tácticas. Vamos a hacer un plurardos. Vale. Eh, muy bien. Pues lo que vamos a hacer es mentalizarnos, ¿vale? Y con Jessica. O hace. Vamos a hacer debilitación primero. Al subitopo, no. Coño. Eh. A don topo, ¿vale? Y vamos a hacer con Angelo. Vamos a hacer una buena. Podemos hacer multi-muerte. Podemos matar. No sé si es posible que se puedan matar. Vamos a probar con multi-muerte a subitopos. Oh. Ah. Aparte que no afecta. Vale, pues con Angelo vamos a subir un poco de las defensas. Perfecto. Vale. Este es el ataque que confunde. Confundido a tres. Por lo tanto, esos tres pueden pegarse entre ellos. Está bastante, bastante tochete. Vale. Pide refuerzos. ¿Veis? Que se pueden meter de hostias entre ellos. Eso va. Mola bastante. Muy bien. Jessica. Vamos a hacer otra vez debilitación. Porque estoy seguro de que pueden debilitarse. Y Angelo. Vamos a hacer un multi-fortalecimiento. Me cago en mi puta madre. Au. Quita bastante vida, como podéis ver. Pero bueno. Que tampoco hay nada en el otro mundo. Y además, subiéndolo en la defensa. Nos va a quitar muchísimo menos. Así que. Vale. Si le damos de hostias, se le quita la tontería. A estos enemigos, realmente. Bien. Se paraliza. Esto es lo mejor que puede pasar. Vale. Vamos a ventanizarnos por última vez. Y vamos a realizar un buen ataque de debilitación. Venga. El último debilitación. Si no, ya pongo dobles potencias. Y vamos a hacer multi-fortalecimiento por última vez. Para tener bastante, bastante defensa. Contra todo tipo de ataques. Vale. Pues no vamos a hacer multi-fortalecimiento. Vale. Me cago en la puta. Vale. Vale. Subiendo al 50. 50. Vamos a intentar una vez más. Es difícil subir al 100 de mentalización. Pero creo que a partir de este punto del juego ya se puede. Ah. Es muy poderoso. Vale. Mentalizar. Vale. Una, dos últimas veces. Y ahora sí. Doble. Doble potencia. Realmente solo vale a Yangoos. Porque va a hacer un golpe único. Así que. No sé. Vale. Y vamos a hacer... Engaño ilusorio. Podría estar bastante guapo, tío. Si afectara a todos. Pero, 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 pero... Fortalecimiento, multi-fortalecimiento. Podemos hacer, yo qué sé. Una habilidad a flechas omníferas. A Don Topo. No creo que afecte. Yep. No. Hostia puta. Me he cagado. Bien. Se ha mentalizado. Sí se mentaliza. Llega a los 100 puntos. Y ahora sí quito un montonazo de vida. Oh. La historia es que... La historia es que quería hacer un ataque bastante poderoso. Poderoso, pero ese ataque poderoso afecta múltiple y hay un montón de enemigos. Poc. Tengo primero que matarlos a todos. Voy a hacer explosión. ¡Eh! ¡Huido! Nice. No menos. Vale. No, no mentalices. Ah. Una cosa que podéis hacer si estáis mentalizados y no queréis atacar es si que tenéis, que no tengo, algún objeto como de curación. Podéis atacar. Podéis utilizarlo. Es bastante, bastante tocho, ¿vale? Eh, podemos hacer llamada de equipo. También vamos a intentarlo. Y seguramente que lo mate el equipo. Así que os enseño la habilidad. Ah. Golpe machacante. Va a dar un topo que le va a quitar un puto huevo. Y deberíamos haber hecho aceleración, pero ya éramos rápidos per se, ¿vale? Y explosión no va a matar a todos, seguramente. Por desgracia. Así que... Vamos a ver si podemos matar los máximos subidobos posibles, teniendo bastante velocidad. Pero no. Ya he hecho multi-investida. Como veis, ha quitado un montón. Se ha llevado dos, eso sí. El otro. Cosa que ha estado bastante bien. Seguramente Yangus se lo cargue. Le hemos quitado 500 de vida y esto le quitará 600 o por ahí. Mil. ¡Dios! Muy bien, Yangus. Que se te quite esa cara de... Tiene la cara de inglés que ha pasado en Benidorm todo su puto verano, tío. ¡Je! ¡Toma! ¡Elexina! 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 Es un grandísimo objeto. ¡Elexina en Fico cura todos los PM de Navidad! Tic-Tac. ¡Tic-Tac! Todos, todos los flexi... Sí, 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 el pasado, el presente, el pasado y la tercera persona del verbo cavar. ¡Cabar! ¡Cabar! ¡Cabando! ¡Cabamos! ¡Cabemos! ¡Cabando! ¡Cabar! ¡Cabamos! ¡Cabamos! ¡Cabando! ¡Cabar! ¡Cabar! Vale, y nos da la arpa de luz de luna después de... ¡Matar a Barley White! ¡Su puta madre! ¡En fin! ¡Te lo he ido! Ya vamos a irnos, ¿vale? Hemos cogido todos los objetos pertinentes, hemos cogido la susodicha... La susodicha arpa, ¿vale? Y antes de ir al castillo de Torodain hay que sleep, porque tenemos que volver cuando está de noche, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevamos a todo esto? Estamos 24 minutos, nos va a salir un capítulo perfecto. Así que vamos a ir a la capilla rimereña. All right, una vez estando aquí, ¿vale? Vamos a entrar otra vez a la ventana lunar. Y se viene la puta hostia increíble de animación. Una de las mejores escenas del juego, si no la mejor. Así que abrid vuestra mente y vuestro objeto, porque va a ser la hostia. Una vez tengamos todos los objetos necesarios... ¡Pap! Vamos a entrar dentro. Ismari, amigo. Sabes que la tengo. ¡Lo sabes! He visto la pasión de muchos monos, pero nunca antes he sentido que el tiempo pasara tan lentamente. ¡Drogas! ¡Drogas! ¡Veo el resultado de tu quest por la brillancia en tus ojos! ¡Has retirado el corazón de la luz del cielo! ¡Cocaína! ¡Por favor, muéllelo a mí! ¡El instrumento poderoso que arruinará la memoria del océano! ¡Metanfetamina! Realmente lo que se toma a este seguramente sean setas. Porque se ve transcurrir el tiempo despacio. Que yo no me he metido, ¿eh? Lo dijo un amigo. ¡No me imaginé que nunca encontrara su camino a mis manos de nuevo! ¡Ah, que era tuya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! Entonces el príncipe era un ladrón y lo has ayudado antes. ¡Ya! Ojalá fuera un jefe super final este enemigo. Spoiler, no lo es. Por desgracia. Pero sería la polla, ¿eh? Se vuelve super, super... ...malvado. Por alguna razón. ¿Pero puedes tocar Smoke on the Water? ¡Oye! ¡Qué bonito! Ese lugar pixelado de PlayStation 2. ¡La puta! Y ahora las seis de la mañana después del kebab. ¿Cómo hacemos? ¡Ya que os dejé que se explique, tío! Que nos hemos transmutado a otro lugar. ¡Oh! ¡Y ahora! ¿Es este Arp Daphon? No... ¿Puede realmente ser más allá de la harpa de la luz? ¿Tú también te has dado cuenta? ¡Ahora! ¡Ahora! No me digas que va a cantar un puto caballo, porque me quiero morir. Voy a morirme. ¡Hostia, qué mal que se ve! Es normal, esta cena está hecha en CGI. Disfrutar. Me digas a... Voy a morirme. Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer un capítulo especial de como subí de nivel Porque nos centramos en un lugar bastante poderoso Que es el viejo continente del océano A partir del terreno que quieras explorar dirigida el barco hacia ella Si te da un lugar al que se puede acceder Te ofrece la opción de desembarcar Vale Te vemos a Angel y continuamos con la búsqueda de Dolmagus Espero que os haya gustado este capítulo Agradezca a suscribiros y nos vemos en siguientes capítulos Hasta el próximo capítulo amigos Adiós